9 en la cuarta balota, 0579. 0579 es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Ayapel, departamento de Córdoba. Si usted es beneficiario de la cuota monetaria de Confacor, ya se puede acercar a los puntos de venta récord a reclamar su cuota. Juegue El Sinuano si mucha plata quiere ganar. Feliz tarde.